Y ahora nos comunicamos via Skype con Germán Ramírez, nicaragüense residente en la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán, una ciudad de unos 120.000 habitantes, que es la capital de la región de Bérgamo de 1.200.000 personas, que es considerada el epicentro de la epidemia del coronavirus, que ha dejado en Italia más de 40.000 infectados y más de 4.000 muertos. Germán, Bérgamo está en el norte de Italia, en una zona que cuenta con servicios de salud del primer mundo. ¿Cómo se desató esta epidemia y cuál es su dimensión hasta hoy? Carlos, es algo que realmente todavía no se sabe de ciencia cierta. Todo empezó en un pequeño pueblo, en las cercanías de Milán, que se llama Codoño, y desde ahí se ha ido propagando por toda la región, por toda la región de Lombardía, que es la región con diferencia más afectada en toda Italia. ¿Cuántas personas han sido infectadas y cuántos fallecidos hay en la región de Bérgamo y en la ciudad en la que vos vivís? Sí. Aproximadamente en la provincia de Bérgamo, que estamos hablando, que son un millón cien mil habitantes, hay 4.600 contagiados a día de hoy, pero esto continúa un aumento a cada hora. Por el momento hay 4.600. ¿Cuántas personas han fallecido en la provincia de Bérgamo y en la ciudad de Bérgamo? En la ciudad de Bérgamo no existen los datos, no publican los datos por ciudad, los publican únicamente por provincia. Y actualmente estamos ya a una cifra de 3.405 muertos solo en la provincia de Bérgamo. Ahora, ¿en qué momento las autoridades reconocieron la epidemia y tomaron acciones? Porque la propagación supone de que pasaron varias semanas sin que verdaderamente se establecieran medidas preventivas. Sí. Esa es una de las gran problemáticas, una de las grandes cosas que se le reclama al gobierno italiano. Es la mala gestión. Cuando se descubrió esto y con este tipo de contagios es muy importante detectar al que está contagiado, al paciente 0, al paciente 1 y cortar la cadena de contagios. ¿Y cuáles son las medidas que adoptó el gobierno finalmente? En este momento vos estás viviendo bajo una cuarentena. ¿Desde cuándo? A ver, han habido varias etapas. La primera etapa fue a partir del 23, 24 de febrero, en donde se decreta el cierre de las escuelas, universidades, en general, solo en la región de Lombardía. Esto posteriormente siguió a decretarse el cierre de las escuelas en toda Italia y posteriormente llegamos al periodo de cuarentena general, en donde se cierra toda la actividad comercial de todo el país. Luego han ido aumentando las restricciones. Luego vinieron los cierres de fronteras, ya no se permite salir, no se permite entrar, cierres de fronteras terrestres, luego las aéreas. Actualmente está todo paralizado, a excepción de las farmacias, los supermercados, la banca, nada más. ¿Cómo es tu vida cotidiana? La tuya, la de tu esposa, la de tus hijos. ¿Puedes salir a hacer compras? ¿Cómo lo haces? Esto funciona así. No se puede salir a la calle si no es por una necesidad extrema realmente. O sea, ¿qué es lo permitido? Tienes permitido ir al supermercado, tienes permitido ir a la farmacia a buscar medicamentos, tienes permitido asistir a parientes ancianos. Entonces, a ver, la mayoría de las personas lo que hacemos es la compra, la realizamos, la compra en el supermercado, la realizamos online. Pero te ponen una lista de espera, entonces esta compra te llega una vez al mes aproximadamente, dos veces al mes aproximadamente si te da suerte. Entonces, yo personalmente soy la persona que salgo de mi casa, la única persona que sale de mi casa y salgo cada tres días al supermercado que me queda aquí en el barrio prácticamente y voy a pie. Tengo que ir con un salvoconducto en donde declaro, de dónde vengo, hacia dónde voy y con qué motivo me estoy moviendo. Hay muchos controles de la policía en las calles, si te paran, te hacen el control, te exigen este salvoconducto, autocertificaciones que se dice aquí, lo controlan y comprueban la veracidad del mismo. Si logran demostrar de que estás mintiendo, a la primera creo que te caen multas, y después de la segunda multa creo que ya tienen derecho a una denuncia penal. Hay controles fuertes pero se necesitan más todavía. Entre tus familiares italianos, los familiares de tu esposa, ¿hay alguna persona que haya sido afectada por el virus? Sí. Para que te cae buscar, mi esposa es bergamasca, toda su familia vive aquí en Bérgamo y sí, actualmente hay tres personas, tres familiares que tenemos ingresados al hospital. Son dos primos y una tía de ella que están ingresados, aquí han dado positivo y están actualmente ingresados a los hospitales. Pero las medidas que ha adoptado el Estado, esa cuarentena, esa restricción de la movilización, ¿ha sido efectiva o no? Y te pregunto eso porque esta semana se han visto procesiones funerarias en la ciudad de Bérgamo de camiones militares y las noticias hablan de que hay todavía personas que ni siquiera han podido ser sepultadas, que no han podido entrar en los servicios crematorios y que los hospitales estarían siendo sobrepasados. Así es, así es. O sea, lamentablemente esa imagen de los camiones del ejército fue hace dos días. Ha sido un gote moral importantísimo para toda la ciudad y para toda Italia en general. El problema es que en los hospitales no se da más abasto, o sea, no se pueden mantener todos los muertos ahí. Entonces se están habilitando iglesias, se están habilitando recintos feriales, ya sea para la construcción de hospitales como para el almacenamiento de los cuerpos. Realmente no permiten que los cuerpos se entreguen a los familiares, sino que simplemente se te comunican que tu familiar ha muerto y se te lo lleva prácticamente a este mar. Germán, ¿cómo se sobrevive económicamente en una epidemia? Tu actividad laboral está suspendida, tu esposa trabajaba en una empresa y está en la casa. Así es, o sea, es una de las cosas que más preocupa a la población. Aparte de lo que es el contacto en sí, la gente está muy, muy preocupada por la repercusión económica que todo esto va a tener. O sea, la gente está prácticamente parada en su casa sin ingresos a expensas de las medidas y las prestaciones que pueda proporcionar el gobierno, que se están realizando y se están poniendo en práctica. Pero es complicado, caso personal, estoy totalmente parado laboralmente, mi esposa también, y así estamos todos. O sea, que no es el caso de una persona, de dos personas. Así está todo el país. Todo está paralizado, no hay vuelos, por ende no hay turistas, por ende todos los hoteles están parados, están vacíos, están cerrados de por sí. Y es una cadena que está totalmente parada. O sea, no hay nada que hacer. Está todo el mundo parado, todo el mundo está realmente muy preocupado. Aparte se acercan a meses de verano en donde la actividad económica sube por el ingreso y el flujo de los turistas. Y a este momento lo que existe es una grandísima incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta semana. Vos estás en comunicación con tu familia en Managua. En este momento en Nicaragua hay dos casos positivos oficialmente confirmados que puede aprender Nicaragua de la epidemia que ha vivido, la crisis que se está viviendo en Bérgamo y en el norte de Italia. La primera cosa que tiene que tener clara es que no verla como que la crisis no va a llegar, no verla como una cosa ajena. No verla como que esto pasa en Europa, esto pasa en China y eso está lejos de nosotros y esto no va a venir aquí. Y nosotros somos inmunes. ¿Inmunes a qué? Es el primer error que se cometió aquí. Aquí es el primer error. Cuando se empezaron a dar las primeras luces, nadie le dio importancia debida. No se tomaron las medidas de prevención correctas y el resultado es este. Así que la situación que vive en Nicaragua es dramática realmente porque es preocupante. Viendo lo que pasa aquí actualmente, no quiero saber lo que puede pasar allá ante semejante displicencia del gobierno, ante semejante ridiculez, diría yo. No tienen plan de actuación, no tienen nada prácticamente. Ese era el testimonio de Germán Ramírez desde Bérgamo, Italia.